Meses de preparación para ver como en un par de horas un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, tos chivados. El matrimonio es como una ciudad sitiada. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. ¡Ay, si lo hubiera sabido antes! Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¡Ay, por favor! ¿Te va a matar? ¿Lo encontraste? No. La gallina se acerca al gallinero. ¿Por qué haces acá? No sé qué estoy haciendo acá, la verdad. A veces me gustaría, quisiera ser casado, tener hijo. Y a veces quisiera ser soltero. Mi primera boda Claramente esta no es la imagen que tenía en mi cabeza cuando organicé mi casamiento. No me faltaba. No me faltaba saigo claro que era mujera. No me faltaba la hoja. ¿No?